¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Fiteligente. En este video voy a hablar de un tema muy importante y que tiene implicaciones muy grandes en nuestra salud actual. Y este es la vitamina D. La vitamina D actualmente ha dado muchísimo de qué hablar, ya que se ha visto que tiene un papel muy importante en varias enfermedades y varios padecimientos. Pero primero, suscríbete a mi canal para que aprendas sobre fitness, salud y nutrición inteligente. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram como Fiteligente o simplemente usa el link que te voy a dejar aquí abajo. Y ahora sí, vamos al tema. ¿Qué es la vitamina D? La vitamina D es una vitamina liposoluble. Se llama vitamina D porque fue la cuarta en la secuencia en la que se descubrieron las vitaminas. Primero fue A, B, C, D. El papel clásico de la vitamina D es aquel de la regulación del calcio y el fósforo en nuestro cuerpo. Y esto lo hace regulando la absorción intestinal de calcio y fósforo. Y esta regulación se lleva a cabo por diferentes procesos a lo largo de los huesos, el intestino, los riñones, etc. En la antigüedad era muy frecuente encontrarse con deficiencia severa de vitamina D y por eso era muy común ver padecimientos como raquitismo, osteomalacia, entre otros. Pero hoy en día, gracias al avance de la ciencia y gracias a muchos cambios, hoy es bastante raro ver una deficiencia tan severa de esta vitamina. Además de los papeles esqueléticos, hoy se sabe que esta vitamina cumple muchos otros papeles que no tienen nada que ver con el metabolismo mineral óseo. Existen receptores para la vitamina D a lo largo de diferentes tejidos en el cuerpo y esto quiere decir que hay muchos otros procesos que no conocemos bien que requieren a esta vitamina. Ahora vamos a hablar un poco de lo básico de esta vitamina. ¿Cómo se obtiene? Dejando de lado la suplementación que es bastante obvia, existen dos maneras principales de conseguir esta vitamina. Una es exponiéndose al sol, ya que los rayos ultravioleta generan reacciones químicas en nuestra piel que producen esta vitamina. Y la otra es por medio de la dieta. Sin embargo, la dieta contribuye en menor medida, ya que entre el 80 al 90% de nuestros niveles de vitamina D dependen de la exposición solar. Y eso se debe simplemente a que hay pocos alimentos que son altos en vitamina D. Y esto a pesar de que hoy en día ya existen varias opciones que están fortificadas con esta vitamina. En cuanto a los alimentos, existen dos maneras principales de consumir esta vitamina. Una es la vitamina D3 o colecalciferol y la otra es vitamina D2 o ergocalciferol. El colecalciferol o vitamina D3 es la forma natural en los seres humanos y en los animales y es la que obtenemos a partir de la síntesis solar. Y la vitamina D2 o ergocalciferol es un producto sintético obtenido de plantas. Y ahora hablemos un poco de la función en nuestro cuerpo de esta vitamina. Para empezar hay que saber que existen dos formas principales en nuestro cuerpo de esta vitamina. La primera es la 25-Hidroxivitamina D, que es la forma más abundante de esta vitamina en nuestro cuerpo. Y la segunda es la 1,25-Hidroxivitamina D, también llamada calcitriol, que es una fracción muy pequeña de la cantidad total de vitamina D, pero es la fracción más activa y más importante en cuanto a la acción directa de la vitamina D. Pero a pesar de ser menos activa, la 25-Hidroxivitamina D es la que se mide para determinar si una persona tiene niveles adecuados de vitamina D. Y eso se debe principalmente a dos razones. La primera es que la vida media de la 25-Hidroxivitamina D es mucho mayor, siendo de aproximadamente tres semanas, en comparación con el calcitriol, que es de una semana. Y en segundo lugar, porque el calcitriol, que es la forma más activa, se obtiene a partir de la 25-Hidroxivitamina D. Es decir, la forma más activa se obtiene a partir de la forma más abundante. Entonces, regresando un poco a la fisiología. Una vez que obtenemos esa vitamina, ya sea de la suplementación, de los alimentos o del sol, esta tiene que ser activada para poder ser utilizada. Y para esto es necesario que ocurran varios procesos en diferentes partes del cuerpo y pueda pasar a su forma activa. Entonces, para esto, la vitamina D tiene que pasar por un proceso de hidroxilación en el hígado y pasar a 25-Hidroxivitamina D, que como les dije, es la forma más abundante. Una vez que ya está en esta forma, puede pasar a la siguiente, que es la 1-25-D-Hidroxivitamina D o calcitriol, que es la forma más activa. Esto ocurre principalmente en el riñón, aunque hoy en día se sabe que muchos otros tejidos también pueden llevar a cabo esta conversión. Y ahora, ¿por qué se habla tanto de esta vitamina? Simplemente porque en los últimos años ha habido un boom en la investigación y se ha visto que los niveles bajos de esta vitamina son muy prevalentes, es decir, son muy comunes y están relacionados con un gran número de padecimientos. Hoy en día la deficiencia de vitamina D es bastante rara, pero cuando esta llega a ocurrir es en personas con factores de riesgo muy importantes, como una exposición solar muy baja, problemas intestinales como mala absorción o unos problemas dietéticos con una ingesta extremadamente baja de esta vitamina. Lo que sí es muy común en la actualidad son niveles subóptimos de vitamina D, es decir, una deficiencia subclínica. Esto quiere decir que es muy común que las personas tengan niveles menores a los ideales, pero no son niveles tan bajos como para generar una enfermedad directamente. Y la evidencia científica que tenemos actualmente sugiere que tener niveles menores a los ideales eleva el riesgo de tener diferentes padecimientos aún sin tener una deficiencia grave de vitamina D. Por ejemplo, lo más descrito y lo más claro en este momento es que tener niveles bajos eleva el riesgo de fracturas y osteoporosis en personas de edad avanzada. Pero además, tener niveles insuficientes puede elevar el riesgo de enfermedades como cáncer de próstata, colon, entre otros, y también enfermedades autoinmunes o metabólicas. Y esto porque se ha visto en estudios epidemiológicos que hay una asociación inversa entre la incidencia de enfermedades y niveles de vitamina D. Esto quiere decir que entre más bajos sean tus niveles de vitamina D, más riesgo tienes de tener cierta enfermedad. Y esto ocurre principalmente cuando los niveles son menores a 20 nanogramos por mililitro. Además, se ha visto que tener niveles bajos de vitamina D altera la capacidad del sistema inmune para combatir infecciones. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cómo es que un solo factor puede intervenir en enfermedades tan diversas? No se tiene una respuesta clara a esta pregunta, pero parece ser que tiene que ver con el hecho de que la vitamina D participa en la regulación de más de 900 genes en el cuerpo humano. Y esto es a lo largo de diferentes órganos y tejidos. Entonces, siendo una vitamina que tiene un papel tan importante en la regulación de la diferenciación celular y la apoptosis, no es de sorprendernos que su deficiencia pueda alterar muchos aparatos y sistemas. Pero algo que es muy importante de entender es que las enfermedades que se han relacionado con niveles bajos de vitamina D son enfermedades multifactoriales. Es decir, son enfermedades que se deben a una interacción de diferentes causas y factores. Entonces, todas estas enfermedades, más que tener una causa específica, son el resultado de una interacción de diferentes factores como genética, ambiente, etc. Y lejos de que tener niveles bajos de vitamina D genere estas enfermedades directamente, más bien es que tener niveles menores a los ideales eleva el riesgo de estas enfermedades. Simplemente eleva la probabilidad de tenerlas. Y una de las potenciales explicaciones para esto es que tener niveles subóptimos probablemente altere la capacidad del cuerpo para responder a señales patológicas. Y es importante saber que estas enfermedades ocurren y seguirán ocurriendo en personas con niveles normales de vitamina D. Entonces, tomar vitamina D no te va a volver inmortal. Simplemente va a reducir un poco el riesgo de estas enfermedades, pero no quiere decir que no las puedes presentar. En general existe una buena cantidad de evidencia científica como para pensar que vale la pena preocuparnos por los niveles de esta vitamina, por tenerlos por lo menos en niveles adecuados. El problema actual es que no existe un consenso en la comunidad científica acerca de un nivel ideal. Por ejemplo, algunos autores recomiendan los siguientes niveles. Más de 20 nanogramos por mililitro, suficiencia. De 12 a 20 nanogramos por mililitro, insuficiencia. Menos de 12 nanogramos por mililitro, deficiencia. Y más de 100 nanogramos por mililitro, toxicidad. Sin embargo, los niveles tan altos son bastante raros. Sin embargo, no todos los grupos están de acuerdo en estas cifras. Algunos grupos recomiendan cifras como menos de 20 nanogramos por mililitro, deficiencia. De 20 a 30, insuficiencia. De 30 a 50, niveles óptimos. De 50 a 100, alta. Y arriba de 100, toxicidad. La verdad es que no voy a entrar en detalle de por qué cada grupo hace estas recomendaciones. Cada lado tiene buenas razones para argumentar lo que recomiendan. Y no es un tema de ver quién tiene la razón o no. Lo que sí es un hecho es que este tema puede ser demasiado amplio. Entonces, a partir de este punto en el video voy a intentar aterrizar un poco más las cosas y darles las cosas más prácticas y más relevantes. Es muy importante que no pierdas de vista que las recomendaciones y la información puede variar de un grupo a otro. Este es un tema específicamente en el cual hay mucha controversia en el gremio médico y actualmente no hay un consenso real. Entonces, no te sorprendas si tú encuentras otros números y otras cifras. Y lejos de buscar una verdad universal, hay que entender los conceptos básicos, entender la salud y la fisiología y poder ver cómo esto nos afecta a nosotros y tomar así decisiones inteligentes. Si bien hay una alta cantidad de evidencia que asocian niveles bajos de vitamina D con varias enfermedades, sigue siendo controversial la utilidad de la suplementación, especialmente en enfermedades extraesquelétricas, ya que varios estudios no han demostrado beneficios en personas normales a las que se suplemente esta vitamina. Esto es, en cosas que no tengan que ver con osteoporosis y fracturas, ya que en este ámbito está bastante demostrado el beneficio. Y es por esto que hay muchas personas y muchos grupos que han cuestionado la utilidad de suplementar esta vitamina. Pero así como han habido estudios que no han visto beneficios, hay algunos otros que sí han visto beneficios en padecimientos extraesqueléticos. Específicamente, han habido estudios que han visto efectos positivos en infecciones de vías respiratorias, en asma y en algunos padecimientos relacionados con el embarazo. Y de hecho, incluso en los tiempos actuales, se ha visto que tener niveles bajos de vitamina D eleva muchísimo el riesgo de tener enfermedad por coronavirus 2019. Y en lo que se refiere al deporte, se ha visto que tener niveles bajos de esta vitamina eleva el riesgo de lesión, disminuye la capacidad de recuperación y en general empeora el rendimiento. Y de hecho, se ha visto en estudios en los cuales se han detectado atletas con niveles bajos que al corregir los niveles de vitamina D mejoran todos los parámetros que les mencioné, que son rendimiento deportivo, recuperación muscular y reducción en el riesgo de lesiones. Sin embargo, el gran problema y la gran incógnita con esta vitamina en la actualidad es que no existe un consenso sobre los niveles ideales. Hasta el día de hoy, nadie ha podido decir este nivel es el ideal y tendríamos que recomendar esta cantidad de vitamina D en sangre a todas las personas. La mayoría de los grupos concuerdan en que tener niveles abajo de 12 nanogramos por mililitro es una deficiencia clara que debe ser tratada. Pero fuera de esto, depende a quién le preguntes y en qué fuentes te fijes para ver si recomiendan niveles más altos o más bajos. Independientemente de quién tiene la razón, ¿qué tenemos que sacar de este tema? En primer lugar, que es una vitamina muy importante y que vale la pena cuidar los niveles en nuestro cuerpo. Pero hay que entender que no es un tema de más es mejor. Tomar vitamina D o tener niveles óptimos en sangre no te va a volver inmortal, simplemente va a reducir el riesgo de ciertas enfermedades. Aunque esta simple reducción en el riesgo no es poca cosa. Pero el riesgo de todas estas enfermedades seguirá existiendo simplemente en menor medida. Ahora, ¿cómo podemos garantizar que tengamos niveles adecuados? Básicamente hay dos opciones. La primera es muy obvia, medirnos los niveles y ver cómo los tenemos. Si salen bajos, nos suplementamos, etc. Y aquí hago un breve paréntesis para recordarles que todo lo que estoy mencionando en este video simplemente es informativo y cualquier acción que ustedes tomen debe de ser supervisada por un profesional de la salud. Entonces, acudan con un médico que sepa del tema porque no todos saben y no todos están actualizados específicamente sobre esto. Y la otra opción es simplemente tomar medidas preventivas y aún sin conocer los niveles en nuestro cuerpo, tomar vitamina D. Pero bueno, cada quien toma sus propias decisiones y ustedes son responsables de sus actos. La ventaja de medirte los niveles es muy obvia. En primer lugar, tienes la certeza de tus niveles y en segundo lugar, si te suplementas después de tener niveles bajos, sabrás o tendrás una buena referencia de cuál fue tu respuesta al tratamiento. Es decir, sabrás si tu régimen de suplementación fue adecuado. Pero el otro lado o la otra opción es que como esta vitamina simplemente es muy barata, muy segura y muy importante, podrías simplemente tomarla de manera preventiva. Y esto aún sin conocer los niveles exactos. Y esta podría ser una buena opción en personas que tengan un claro riesgo de tener deficiencia de esta vitamina. Personas de edad avanzada, personas con muy poca exposición al sol, etc. De hecho, el Instituto de Medicina de Estados Unidos recomienda que todos los adultos que no tengan exposición regular al sol a lo largo del año, se suplementen por lo menos con 600 a 800 unidades internacionales de vitamina D al día. Y ahora, ¿qué debes saber si decides suplementarte? En primer lugar, ¿qué es más conveniente tomar vitamina D3 o colecalciferol? Esto porque la mayoría de los estudios han sido realizados con esta forma de la vitamina, es la forma natural en nuestro cuerpo y es más barata que la vitamina D2. Entonces, por practicidad, simplemente la D3 es mejor opción. En segundo lugar, no existe un protocolo fijo o una dosis exacta de la suplementación. Hay estudios con esquemas diarios, estudios con esquemas en días alternos y algunos con esquemas semanales. En todos ha funcionado el esquema que han utilizado y realmente ninguno ha demostrado ser óptimo o ser mejor. Lo que sí se ha visto en general es que los niveles en sangre aumentan un nanogramo por mililitro por cada 100 unidades internacionales de vitamina D que se consumen extra al día. Y en cuanto al máximo, no hay una dosis bien definida. Algunos autores mencionan que 4.000 unidades internacionales es el rango superior de la normalidad, aunque han habido otros estudios que han visto que hasta 10.000 al día pueden ser seguros. Pero la verdad es que no es necesario usar dosis tan altas a menos que tengas una deficiencia muy grave y comprobada y sean esquemas indicados por un médico. Si tú lo quieres hacer de manera preventiva, lo más probable es que con 1.000 a 2.000 unidades internacionales tengas más que suficiente. Es importante que sepas que para fines esqueléticos, es decir, para osteoporosis y la densidad mineral, es importante acompañar la suplementación de vitamina D con calcio. Si te queda alguna duda de la suplementación con vitamina D, déjala aquí en los comentarios. Ahora vamos al último punto de este video. ¿Y qué onda con la exposición solar? Como lo mencioné al principio del video, la exposición solar es la principal fuente de vitamina D en nuestro cuerpo. ¿Y esto quiere decir que tengas que ir a solearte todo lo que puedas? No. Esto es algo muy controversial. En primer lugar, la síntesis solar se puede alterar por muchos factores. Puede variar según la localización geográfica, la hora del día, la ubicación, el color de piel, etc. Entonces, es muy difícil estandarizar la síntesis en la piel en diferentes individuos. Y la principal razón por la cual simplemente no se puede recomendarle a la gente que se exponga al sol así nada más es que exponerse demasiado al sol o la exposición al sol en general puede elevar el riesgo de cáncer de piel. Y esto genera un dilema difícil de resolver ya que la luz solar puede tener ciertos beneficios pero también puede generar ciertos efectos negativos en nuestro cuerpo. Y en la medicina existe gran controversia entre grupos de personas que recomiendan la exposición moderada al sol y personas que recomiendan abstenerse de exponerse al sol a toda costa. Y es por esto que algunos grupos de personas recomiendan medidas muy estrictas para protegerse del sol como bloqueador solar, ropa y simplemente evitar la luz del sol. Sin embargo, no ha habido personas que argumentan que estas medidas son muy extremas y que la protección tan estricta del sol puede elevar el riesgo de tener deficiencia de vitamina D. Esto especialmente en poblaciones de riesgo. Algo que sí es un hecho es que la deficiencia de vitamina D nunca se debe tratar por exposición al sol. Esto en primer lugar porque no existen límites seguros establecidos de exposición solar. En segundo lugar, porque los niveles que necesitas de vitamina D para corregir una deficiencia son bastante altos y la cantidad de sol que necesitarías para obtener esta cantidad de vitamina D requeriría de una gran cantidad de exposición a rayos ultravioleta lo cual tendría probablemente más daño que beneficios. Por esto, alguien que ya tiene una deficiencia tiene que suplementarse con esta vitamina. ¿Cuánta vitamina D se genera al exponerse al sol? Depende de muchos factores, como les comenté. Una exposición moderada y breve de los brazos, el cuello y la cara podrían generar hasta 200 unidades internacionales al día. Y una dosis eritematosa mínima que se refiere a la cantidad mínima de radiación ultravioleta necesaria para generar una leve rojez en la piel podría generar desde 10.000 hasta 20.000 unidades internacionales en un día. Esto se puede alcanzar con 15 minutos de exposición en verano en una persona con piel clara. Y podrías preocuparte, ¿demasiada exposición al sol podría generar niveles tóxicos de vitamina D? No. La síntesis en la piel también tiene formas de regularse y nunca se ha documentado un caso de toxicidad por síntesis solar. El tema con exposición solar es que es difícil determinar una cantidad como segura. Según los autores de este estudio, la exposición moderada al sol tiene más beneficios que riesgos. De hecho, según este estudio, la exposición crónica y moderada a la luz solar no es factor de riesgo para melanoma maligno e incluso podría tener un efecto protector. Pero al mismo tiempo, este estudio menciona que la exposición intensa al sol que genere quemaduras solares dolorosas eleva el riesgo de varios tipos de cáncer de piel como carcinoma vasocelular, carcinoma espinocelular, melanoma maligno, etc. Entonces, un punto muy importante es que se deben evitar las quemaduras solares dolorosas. Y si bien se puede argumentar que cierto nivel de exposición solar es positiva, este nivel es mucho menor al que se necesita para tener un bronceado bonito. Entonces, si crees que la salud te va a servir de excusa para ir a broncearte, estás equivocado. La cantidad de exposición solar que necesitas para tener un buen bronceado es infinitamente mayor a la cantidad de exposición que necesitas para tener una buena salud. Y si no te importa la otra parte, también estéticamente es mala idea, ya que demasiado fotodaño o demasiado daño solar puede aumentar el envejecimiento de la piel y dañar al pelo. Y desafortunadamente, en este momento no es posible dar recomendaciones precisas acerca de un nivel de exposición seguro. Es muy importante que no pierdas de vista que los rayos de ultravioleta tienen potencial mutagénico y pueden llevar a cáncer de piel si te excedes. Y es por esto que se debe evitar la exposición excesiva al sol a lo largo de la vida y aún más durante la infancia. Pero, por ejemplo, según este estudio, exponer el 18% del cuerpo equivalente a brazos, cara y cuello tres veces a la semana por cinco minutos que son la mitad de una dosis eritematosa mínima podrían ser suficiente para una persona con piel clara en un día de julio en Bosto. Y eso nos trae al siguiente punto. Hay que considerar nuestro fototipo. El fototipo se refiere al tipo de piel que tenemos según las características de la misma. Aquí les voy a dejar una foto con los fototipos, pónganle pausa, leanlo y después ya siguen con el video. Y entonces, entre más clara sea tu piel, más riesgo tienes de tener quemaduras solares. Independientemente del color de piel, tener el pelo rubio, los ojos azules o el pelo rojo son factores de riesgo para quemaduras solares. Y además, el riesgo de quemaduras aumenta según la latitud conforme nos acercamos al ecuador. En cuanto a hora del día, la hora con mayor riesgo de quemaduras solares es aproximadamente entre las 12 del día y las 3 de la tarde. En cuanto a las nubes, si bien las nubes pueden detener una cantidad significativa de rayos ultravioleta, no detienen todos los rayos y sigue pasando una cantidad importante de ellos. Entonces, no creas que porque están nublados no pasan rayos ultravioleta. ¿Hay forma de saber cuánto exponernos? Cuando estaba preparando este video encontré un recurso muy interesante que la verdad no sé qué tan confiable sea, para mí me gustó en lo personal y es una calculadora para ver la cantidad de radiación que necesitamos para conseguir cierta cantidad de vitamina D sin elevar nuestro riesgo de quemaduras solares. Este recurso es del Norwegian Institute for Air Research y este instrumento considera cosas como fecha, hora de exposición, tiempo, latitud, longitud, superficie corporal expuesta, dosis deseadas de vitamina D, entre muchos otros factores. Les voy a dejar aquí el enlace en la descripción de esta calculadora para que la puedan checar. Yo hice este cálculo conmigo asumiendo que tengo fototipo 2, pero la verdad no tengo claro si estoy un 2 o un 3, tendré que preguntarle a un dermatólogo pronto y me dio que necesito 13 minutos para obtener una cantidad de vitamina D de 5,000 unidades internacionales con un 50% de mi cuerpo expuesto. Y en lo personal hay muchos datos que yo no conocía bien cuando usé esta calculadora, entonces esos datos los dejé como estaban prellenados. Y según esta calculadora, para que yo alcance una cantidad de vitamina D de 5,000 unidades internacionales, necesitaría 13 minutos con el 50% de mi cuerpo expuesto. Y según este instrumento, a los 20 minutos yo ya llegaría a una quemadura solar. Cabe aclarar que desconozco qué tan confiable es esta calculadora, pero me parece que por lo menos da un aproximado interesante y que nos puede dar un buen punto de partida, por lo menos para tirarle al límite bajo y evitar el riesgo de quemadura. Para concluir el video, es un tema muy interesante y del cual hay muchísima información, entonces, si quieren que haga otro video aterrizando algún otro punto, por favor, coméntenlo. Para finalizar, en mi opinión, pienso que hay una cantidad muy importante de evidencia como para que nos preocupemos lo suficiente por cuidar nuestros niveles de vitamina D. No es algo que nos vaya a hacer inmortales y que nos vaya a resolver todos los problemas, pero creo que sí es algo que podemos cuidar, que es muy fácil de hacer y que puede quitarnos varios problemas. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal y haz clic en la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo video. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como Fiteligente o usando el enlace que te dejaré aquí abajo. Recuerda que pronto estaré publicando mi libro sobre alimentación inteligente y va a estar muy bueno. Entonces, mantente pendiente porque pronto estaré publicando más noticias. Como siempre, todo lo haré basado en evidencia científica. Eso es todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Yo soy Fiteligente. Nos vemos en el siguiente video.